Hemos entrado a seguridad y ver cuál es la agenda de Luisa González para las personas privadas de la libertad. Ella tiene un apartado que se llama Justicia Justa contra la Corrupción, en donde en breves rasgos diseña un sistema de justicia que de alguna manera luche contra la corrupción de verdad, con un sistema de justicia que funcione con respeto. Y más abajo de ese documento, desde el artículo 176, Luisa González también propone despolitizar la justicia y desjudicializar la política y la administración de justicia. Esto es recuperar, entre otras medidas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También contempla recuperar la política de rehabilitación social en el artículo 176 de su plan de trabajo para, con planificación, recursos suficientes, capacitación adecuada, personal especializado e infraestructura a nivel nacional, se cumple el propósito de reinserción social. Luisa quiere incluir en los programas de rehabilitación elementos de capacitación, en habilidades y oficios de vida y anclaje productivo que cubra los costos de PPLs y les faciliten el ahorro de capital semilla para iniciar su propio emprendimiento. Y en el artículo 178 hay un tema que propone también establecer un programa de incorporación a ex PPLs en empresas, fábricas y actividades productivas, ofreciendo incentivos y estímulos tributarios. ¿Cuán factible es que un PPL pueda ser contratado por la empresa privada? Dentro de nuestra legislación laboral no existe impedimento para ejercer un cargo en una empresa privada. Si has cometido un delito donde hayas tenido pena privativa de libertad, que hayas tenido que estar dentro de un centro de rehabilitación, allá lo has cumplido y has salido. Impedimento legal no existe, pero impedimento legal lo están imponiendo las empresas. Si a las empresas se les otorga a una persona certificadamente porque sale después de haberse rehabilitado y con ese beneficio y exoneración tributaria que se le quiere realizar a esa empresa, yo creo que ya estamos hablando de otro espectro, otro lado de la moneda, donde también se va a analizar por parte de las empresas o medianos emprendedores que puedan acoger a este tipo de personas con esta condición. En todas partes del mundo existen este tipo de formas de que las personas que salen después de haber cumplido una pena privativa de libertad, ingresen y se reinsertan a la vida laboral. Y el Ecuador no puede estar ajeno a todas las actividades que realiza el mundo, por así decirlo, y el mundo laboral. Le da al empresario, le da a las empresas medianas o pequeñas o grandes ese incentivo tributario. Como muy acertado ya fue en su momento, la inclusión de las personas con discapacidad. No creo que tenga que haber algún rechazo porque, como dice el dicho, Dios de apartado. Una persona que ha cumplido una pena privativa de libertad es una persona que ya ha pagado la deuda con la sociedad. Por ende, debe ser tratada como tal, dependiendo el grado de criminalidad y peligrosidad que tienen estas personas que también van a salir fuera de los centros de rehabilitación. Hay personas que por necesidad han incurrido en delitos de sustancias sujetas a fiscalización. Y no quiere decir que tengan una peligrosidad que vayan a ser dañosas para la sociedad. Tiene que hacerse un análisis. Para que exista una verdadera rehabilitación social, tienen que existir las tres R. La rehabilitación, la reinserción y la reeducación.